¿Dónde es? ¿Desde cuándo que no te baja? No sé. No me ha dado cuenta si me olvidó. Qué estúpida eres. Así no te va a querer el licenciado. Lo vas a adivinar todo. Tengo la dismenorrea. A lo mejor... En este negocio no caben las probabilidades. Todo tiene que ser perfecto. Llévensela. Llévensela para que le saquen ese feto de una vez. Ni tú ni él me van a arruinar. Llévensela. Y una vez la liguen para que no se le olvide que aquí está prohibido dejar de menstruar. te lo suplico, por favor, no. Por el amor de sus hijos, doctor. Por favor, no lo haga. No me haga esto. No voy a decir nada. Te lo juro. A usted no le va a pasar nada. El papá de este... de este niño es muy rico y... le vamos a pagar el doble si lo deja vivir. Pero... No, no. No, no. 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 Ya supe lo de tu bebé. Créeme que lo siento mucho. Siempre me he sentido sola. Por eso quería tener a mi bebé. Yo también quise una vez tener a un bebé para no sentirme sola. Pero ahora comprendo que lo que hizo Humberto fue lo mejor. No es justo traer a un bebé a este infierno. Pero tú eres mi lena. Tú podrías estar en la gloria. No, no es cierto. No puedo tener nada que nunca me he tenido a mí. ¿Y tu familia? ¿Y la tuya? Humberto, por favor. Él es como un padre para mí. Mira, te manda esto para que te tranquilices. Él no quiere que te aflijes por el dinero. Bueno, pues, dale las gracias de mi parte y... dile que, pues, ofrécele mi disculpa. Perdón, señora. Pero si Milena no se prescinda en 20 minutos, la vamos a denunciar por un desacato a una autoridad judicial. Y de esta, mi Dios Padre la salva. No, no, no. Todo fue una confusión. La verdad es que mi mamá malinterpretó las cosas y... No, pero Milena nunca me ha hecho daño, ni mucho menos Humberto. ¿Verdad, mamá? Ay, qué pena, mi hijito, pero ya me explicó mi niña que estaban grabando un disco en Los Ángeles, por eso es que no se reportaban. hoy serás libre, mi amor. Hoy serás libre. ¿De veras? Sí, de veras. Aquí está la llave del cuarto de al lado. Espérame ahí. ¿Pero cómo? Se van a dar cuenta. Todo el tiempo me están vigilando. No te preocupes, todo lo tengo arreglado. Sí, ten confianza en mí. ¿Seguro? Sí, seguro. No, 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 no. ¿Cómo que se escapó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuéntame un momento. Mira, Teodoro, si la niñita no aparece, puedes dar por terminada tu carrera política. Y de paso, podrías terminar en la casilla. Esto no es un juego. No tienes la más puta idea hasta dónde puedes salpicar esta mierda. Bienvenida. Música Que tanto amanece la luz, perduran los sueños de ayer. Las montañas no obedecen tu ven, bienvenida. Y le dios al cielo azul. Ya ves, no ves, no ser tan buena. La guerra apenas comienza. Ni hablar estás en tu veras. Bienvenida. El Edén no está en la tierra. Música Bienvenida. Bienvenida. ¿Qué tal la mañana de hoy? La luz no anuncia más aventuras. Levantate a pagar las facturas. Bienvenida. Bienvenida. No hay mal que por bien nunca venga. Nunca te pisa y pon una cara tierna. No te afijas. También hay noticias buenas. Y es que nadie resiste. Cien años de esta condena. No hay mal que por bien nunca venga. No hay mal que por bien nunca venga. Bienvenida. 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 Gracias.